¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿Cómo se llamó esto? Sky Exchange Sky Exchange. ¿Ya se generó algo adentro o tú lo generaste? No, se generó peor Bueno, chicos van a ver la interfaz un poco distinta por el simple hecho de que yo le di en un momento en el video de Deloy a algún bicharraco o algo por el estilo y me... ¿Cómo se dice? Me expandió todo el Minecraft, así que van a ver por ahí la interfaz del video un poco distinta, ¿vale? Ah, lo tiene en pantalla completa, ¿eh? Exacto. Que yo no... ¡Ah, me ha llegado! Sí, ya hilaba, pero... O sea, ¿tienes el otro buque? Que no... No, pero el básico, o sea, el normal, este No, ¿cómo que se hacía la obsidiana? Yo te he hecho, ¿no? Con agua y piedra, ¿no? Necesitamos stone barrel ¿Cómo se hace esto? ¡Ah! Necesitamos cocinar piedra ¿Qué tengo? Cocina... 6... Bueno, necesitamos... Más Listo Un bucket of lava Déjalo por ahí, ¿qué? Pero que necesitamos obsidiana, ¿no? Sí, estamos aún más lava todavía Y si... ¡Ay, no! Vamos a meter otro cubo sí o sí ¿Qué te lo dice? ¿Cómo así? Vale, haz la ofrenda y yo no miro, ¿vale? ¿Pero por ahí no había? ¿Cuántos son? Tres, necesitamos 60 Vamos a dar 40 Para que nos den las 3, ¿no? Vale, y para hacerlo de la mesa esta del... Del cozo que necesitamos Ah, por cierto, chicos, este es el capítulo 4, ¿no? Bueno Eh... ¿Qué me hicieron? La de abajo... Ah, no, esta es la de ir al nether Y la de la mesa de... Esta... Se necesita hacer esta tableta Que para hacer esta tableta Tenemos un problema ¿Cuál? Porque creo que para hacer esta tablet Eh... Para hacer esta tablet Necesitamos... Ah, no, nada, nada, nada 4 obsidiana, ¿no? ¿Igual? ¿Cómo? Recuerda que los crafteos han cambiado Los crafteos están cambiados Sí, sí No, no, pero igual No es... No es tan difícil como yo pensaba Es cuestión de meter... Eh... Lava aquí Lo podemos hacer en este capítulo En realidad, bastante rápido Sí, sí Eh, ya falta... No, así no... Eh, es... No pongas que no tenemos pico de diamante, ¿eh? Ah, cierto, cierto, sí ¿Y cómo se genera entonces obsidiana? Busca obsidiana en el... Bueno, en el... En el nether Y ahí te dice cómo hacerlo Y ahí te dice cómo hacerlo Sí, ¿viste? Y... Y esto es el torno, ¿eh? ¿No? Y... Ah, y por eso querías el otro bucket Exacto Exacto Stone barrel Y esto se hace... Ah, y esto se hace con un stone slab Por eso necesitamos piedra Vale, y entonces... Tú estás crafteando ahora eso, ¿no? Sí, ya, ya hice Igual nosotros tenemos el tinkers aquí, ¿no? No No Veo No, sí No No, no tenemos el tinkers Pero adivina qué... Híster, ya me... Pásame lo... Tú llenarlo de... Bueno, hazlo de... Las cuatro obsidiana, ¿no? Pésame tu balde Ah, lo tienes lleno de lava, ¿no? Sí No es mejor que los crafte yo para... Ya, era para completar el logo, lo toma Ponte los dos en el inventario A ver Ya Ya No te completó el... Ah, que hay más opciones dentro de los... O sea, ahora necesito... No sé por qué no me dejó completarlo Uno de dos Dos de dos Ah, es que tocas... Te podemos seleccionar Entre Selección ¿Y cómo la completó? Ah, vale, vale Agarro, massage o polvo de hueso Clean Elige uno de los dos de arriba Polvo de hueso, ¿eh? Sí, polvo de hueso Creo yo, porque casi es fácil conseguir Ahora tengo seis de polvo de hueso Yo también Eh Vale Ah, no sufrí Y ahora voy a tomar uno de estos Uy, va, que no te voy a generar Uy, va, que no te voy a generar ¿Qué se generó? Nada ¿Y por qué escucho un zombi? ¿Zombi? ¿Tú no escuchas un zombi? Ah, sí, hay un zombi ¡Dá míralo acá! ¡Hola! ¿Me pega? Mira, en el único lugar que no se... ¡Me pega, eh! ¡Ay, sí, me pega! No, no fuimos la mejor decisión Vuelve a tapear eso Sí, ya, ya Toma Así coge la lava Y el coso ese Vale, dame el coso, ¿no? Lo tira atrás Vale, ya ponemos así Tenemos una obsidiana Ah, y solo consume la... Toma, toma, toma Veis llena de lava nada más Que solo consume la lava Ya Vale Eficacia Vale Tengo dos de obsidiana Toma Aparte que no hay más lava ¿Tiene más lava? Ah, sí, 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 sí Tenemos tres Y ahora necesitamos hacer cobblestone Para obtener el último de lava, ¿no? Pero creo que me alcanza, creo que alcanza Dame la... A ver, toma El Q Creo que alcanza Si acaso Toma Listo Y ahora lo que hay que hacer Es poner a cocinar Para hacer la nueva mesa A ver, déjame ver ¿Y ahora cuántas piernas estás? Cuatro Ah, bueno Ya lo creo, ya lo veo O sea, no es necesario cocinarla, ¿eh? Con eso le vuelves a dar click derecho Y bueno Pues sí, pero igual Al quitarlas Y golpe piedra Ah, cierto, cierto Vale Joder, pero Son micros vanila, ¿eh? ¿Qué pasa? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay muchos mods Sí, te comprendo, te comprendo Me vuelve loco Llega un punto a la semana Imagínate que yo Esta semana hice Tres packs de mods Dos para dos amigos Uno para un servidor Terminé el Pack de mods De mi serie Y me vine con este Calmado, Eberon ¿Cómo te digo, Eberon? Ya tengo la cabeza Que me explota, ¿sabes? Aquí la piedra Gracias Tres Y ¿Dónde está el...? Ah, vale ¿La mesa de crafteo? ¿Las mesas de crafteo? Están acá Lo moví Bueno, eso hacemos así Así ¡Ay! ¿Para qué rompís? Listo, así Bueno, al revés Y ahí tengo Una transmutation Tegro Vale, y ahora Vamos a hacer una cosita ¿Vale? Bueno Primero, toma Comprita la cosa Hola Eñe No me completa Ah, sí Y nos da Dos de obsidiana más Y ahora Ven que te enseño a usarla ¿Vale? A ver Gracias ¿La ponemos en el piso? Ponla en el piso Ya Ahora accede a la interfaz A ver ¿Qué es esto? ¡Coño! Bienvenido Antes que nada Cada bloque Y objeto en el Minecraft Vanilla Y de algunos mods Tiene MC ¿Vale? Ah Lo que dice MC7 Y eso Es un número finito Esta tabla Tiene una interfaz propia Para vos Y para mí ¿Serio? Vale O sea que Nosotros no podemos Sacar Interactuar directamente Con la tabla del otro Si tú metes un objeto En donde está la llamita Ahí abajo ¿Lo ves? Va A chupar el MC De ese objeto Y se va a generar En la memoria interna De ese objeto ¿Vale? Si tú metes cosas Con más MC Se vuelve a generar Otra copia de ese objeto Dentro de la tabla Y tú puedes volver Y sacar Ese objeto O sacar Cosas con Valor de MC Igual Al que se tiene guardado Al que se quemó Dentro de esa tablita Nosotros podemos Intercambiar tierra Por ejemplo Por obsidiana Cuando tengamos Suficiente MC Para sacar obsidiana Si metimos obsidiana Antes Vamos a poder sacar Obsidiana Se necesitarían 64 de Tierra Para sacar uno de obsidiana ¡Ah! Ya estoy entendiendo O sea Por eso Esta tabla Si nosotros Metemos Uno de obsidiana Podemos sacar 64 de tierra ¿Se entiende? Ya tengo nueve obsidiana ¿Cómo? Tengo nueve obsidiana Vale ¿Ya tienes nueve? ¿Qué gastaste Para tener nueve obsidiana? Oiga Es que no sobraba Tela araña Y luego Pues la mete Ah Que tiene 12 cada uno Y el stack Tiene 768 Vale Te lo dice abajo Y cada una Y ahora mira Mira Agarra el polvo de hueso Y mete uno de polvo de hueso Uno de polvo de hueso No es necesario todo Ah 48 Y bienvenido Ya no tenemos más problemas De polvo de hueso Bueno Esto ayuda mucho Vale Sí, sí Ahora Nosotros Creo que la piedra Tiene más CMC Que Que la tierra Así que lo que podemos hacer Es sacar tierra de acá Obtener piedra Y usar la piedra Para Obtener tierra Y cuando tengamos Ya Cuando tengamos mods Yo no puedo meter Hacer como una granja De tierra automática Y pasar directamente a esto O toca pasar uno con la mano No, no Después Vas a tener Sí, se puede hacer automático Pero vas a tener Que hacer la siguiente tabla Aparte de esta Un cofre Que viene de este mod Y hacer un generador De MC A partir de luz solar Tarda una determinada cantidad De tiempo Y cuantos más tengas Cuanto mayor Sierra tier de eso O mejor Más lo hayas mejorado Con una configuración Espacial Mejor va a ser La obtención de energía Te dejé el ojo Pues chico Mira los quests Hice una misión Que vayamos Al nether Al nether Al nether Sí, pero Espera, mira Dame un bucket de lava Tú tienes el Ah, los buckets Cierto Mira esto Yo lo meto aquí ¿También me da a contar? No, no alcanza ¿Cómo? Vale Si tú metes Un bucket de lava aquí Se consigue una enorme cantidad De MC Porque el bucket de lava Es enorme O sea que podemos ¿Se queda guardada también? Sí, se queda guardada también Esto es todo malo ¿Viste? Es una forma Y yo cuando Dije Que no es suficiente Para polvo de hueso Dije Ya está Nos hacemos la tablita Esta Y tirando Ya necesitamos más Hacer ofrendas A los dioses Haz un portal al nether ¿No? No, en realidad Sí Sí, sí, sí Porque para poder Conseguir esto Necesitamos Sí o sí Un portal al nether No, esto no está bien ¿Lo hago o no? Sí, lo puedo coger Ya me quedé sin nada Así que ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que te quedé de asesinar? Yo no tengo MC Vale, y tenemos uno de pedernal Voy a meter el pedernal aquí dentro Y lo voy a sacar Para que quede guardado ¿Cómo tenemos ya? ¿Y cómo conseguimos? Vamos a ver ¿Con un cubo? Péstame el cubo Esto es el macro manito Cubo Sí O tal Se aprendía Se suponía, ¿eh? Vale ¿Y si en vez de eso? ¿Y cómo? Espera, espera Iron ¿Traductor, por favor? Ah, con uno de oro Y la piedra filosofal Pero no tenemos uno de oro ¿Cómo conseguimos uno de oro? Con Un diamante Y claro Obvio O sea, con uno de oro, ¿eh? Vale Necesito uno de hierro Y el hierro se consigue O sea, podemos conseguir Gravel lore Del Del nether O iron bruce Y hierro Pero Claro, ¿cómo entramos al nether ahora? Ah, vale, no Lo tiene que decir en la cuesta Espera Es el perfecto EMC Sorcerer of Acuser from the pigman Setting up a pigman farm in the early game with shield Create a mods of EMC Vale Que podemos conseguir EMC a partir de pigman You can lava Source blocks into obsidian Sí, eso ya lo sabemos Podemos transformar bloques de lava en obsidian Pero como conseguimos Entrar Claro No, you can transporte lava sus blocks into obsidian Ah, tal vez Podamos transformar de alguna forma la lava en hierro No Qué clase de imaginación haces, amiguito Espera Por cierto No sé cuánto he pasado del capítulo En la mesa de grafito Así ¿Qué es esto? Iron Shard Fun Park Fun Bueno Muy interesante Buscando una cosa Ah, sí, ya Ya sé con qué Con qué Necesitamos Acuérdate, lo busco Aquí está Un Oxide ¿Qué? ¿Qué? Oxide 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 ¿Y qué es Oxide? Es una cosa en la cual nosotros Eh, con piedra No, mentiras Sí, no me acuerdo O sea, esto Esto toca hacerle otra cosita Que es metiéndole Eh, se me olvidó Me metiéndole grava A eso Ah, ya me acordé ¿Tú cómo conseguiste grava? ¿Cómo conseguí grava? Con el Hammer Rompe la piedra Ah, espérame Y... Y... Ya ¿Y cómo hacemos hierro, entonces? Entonces, con ese Oxide Vamos a hacer El... Bah, Six 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 Este Este es Six Six Supone que lo ponemos acá Listo, ¿sí ves? Ah, tú coges la grava y ponla ahí Dale click derecho Varias veces Y ahí sí va haciendo Y hasta cuando se termine Miren más rápido ¿Sí ves? Te suelta unos cositos Esos cositos Y son de diferente ores Entonces tú cuando tengas cuatro Sí Cuando tengas cuatro Vas a hacerse el Iron Ore Gravel Ah, pero necesito Y eso lo ponen a cocinar Cuatro de Iron, ¿no? Sí, pues yo acá tengo un Iron Ah, y... Si yo meto esto Ah, no, esto no tiene en ese ¡Ah, diamante! Bueno, ya está, dame Ya acabamos la serie Bueno, tal vez Listo, ya perdimos el diamante Pón codlestone aquí Y te saco Anthos Yo tengo un bloque de lava Ah, vale, listo Espérate, espérate Espérate, espérate 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 Sí Ya tengo oro La lava no tiene MC, ¿qué? Ya tengo oro ¡Ya tengo hierro! Vale, muy bien, ¿pero que lo hiciste con la piedra filosofal? Sí ¿Y por qué no metiste el oro ahí adentro antes de hacer eso? ¡Coño! Oye, pues se me borraron lo que tenía Ah no, lo vuelves a meter, te aparece solo cuando tienes el MC suficiente para sacar uno Ya tengo hierro Espera que voy a hacer el coso para ir al Nether, ¿vale? Eh, dame, dame y me das hierro, por favor ¡Se apunta al 10! Lo mismo me decía mi novia ¿Qué cosas no? Eh, ¿qué va a ser Shun? Che, ¿y si hacemos más cofres? Digo, ¿no? Sí, también apoyo eso, eh Vale, y eh... Hay que expandir el terreno Ah, tengo una idea, espera Eh, voy a meter... Ya tengo uno de oro Esto... 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 Ya... Toma, un oro Antes de... nos metemos en el Nether en tu episodio, ¿vale? Vale Vale, ya va para adelante yo Sí, pero... Sí, pero... Intercambiaste el diamante por el hierro Ah, pero que... intercambiaste el diamante por el hierro Sí Vale... Guau... Voy a necesitar más, eh... Más cosas ¿Más? Sí, para sacar un diamante sí Sí Pero... O sea, ahora no necesitamos el diamante Lava Tengo lava, eh No, la lava no me sirve para esto ahora Vale, no, el diamante sale una monstruosidad pera Que... 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 Nos vuelva a tocar, ¿sabes? Igual... No va a ser tan difícil Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo 2300 unique MC Si Sí, pero... El diamante lo tengo yo metido ¿Te ha dado esto lo que tengo? No, no, deja, deja Igual ahora no lo vamos a usar Es... Es lo mismo que lo tenga yo Que lo tengas tú Además, del... Del Nether vamos a sacar mucho MC ¿Cómo? En el Nether, según dice la... En la siguiente quest que vamos a hacer Dice que se puede sacar muchísimo MC del Nether No sé por qué No sé por qué Haz un pico de hierro Haz dos picos de hierro, por favor Y... Y una armadurita Porque no sé qué va a pasar en el Nether, ¿sabes? Nomás tengo 12 hierro, eh Vale Eh... Eh... Intercambia algo para que te dé más hierro Y a partir de eso, eh... Haz dos pecheras y nos metemos en el Nether, ¿vale? O hazte tú una pechera y una... Y unos panties Y nos metemos Ah, no Dos pecheras... Una cancha para dos pecheras... Una cancha para dos pecheras... Una cancha para dos pecheras, dos pantalones y dos espadas ¿Tú sabes cuánto llevamos más o menos de episodio? ¿Como 20? ¿30? Vale, entonces... En 10 minutitos terminamos, ¿vale? ¿A ti no te muestra cuánto llevas? No A mí sí No, tengo que salirme y... Toma Espera un minutito ¿En atrás? Espera, espera, espera Igual ahora tengo que ver cómo renderizo este episodio, ¿sabes? Porque me parece que le voy a tener que poner un marco para que se vea totalmente en la pantalla de YouTube No sé, se ve bien, con pantalla completa Eh, ¿dónde está...? ¿Qué me dejaste? ¿Dónde lo pusiste? Atrás ¿Dónde estabas? Era un pico de hierro Vale Vale Eh... Eh... ¿Quieres entrar primero tú o entró primero yo? Igual esto tendríamos que apagarlo, ¿eh? Espera, 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 que se me ocurrió algo Primero las antorchas Vale Esto vamos a hacer así Y... ¿Qué más? A ver... Voy a... Generar... ¿Qué va a generar? Mete la pechera de hierro y los pantalones dentro Y vuélvelos a sacar Sí, ya Vale Vámonos Voy primero yo, ¿vale? Para ver que no haya ningún problema y después te vienes tú ¿Por qué? No, porque puedo decrasear El que está grabando, ¿eh? Sí, sí, sí Eh... Listo Puedes cumplir ¡Qué leche! Espera, 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 no, no, no quiero Eh... Tenemos un problema ¿Qué pasó? Eh... Primero, ya puedes venir, ¿eh? Joder, ¿esto qué? A mí no me completó el logro A mí sí, pero... Creo que ya lo puedes completar, ¿eh? Pero... Hay un pequeño problema Casi... ¿Qué pasó? Adivina ¿En el mundo vacío? Es lo mismo el geek que acá O sea, decía que... ¡Ah, vale! Los pigmans que se generen aquí Eh... Nos van a dar pepitas de oro Y con eso vamos a sacar mucho EMC ¿Qué es esto? El rendimiento de descarga... ¿Qué es esto? Estrashevo Espera, espera, espera Que... Que vamos y leemos, ¿vale? Vete al mundo normal Así estamos seguros ¡Ah, esto es música! ¿Pedieron music paper? Es música, ¿no? Pero que... En la cuesta Sí, lo pidieron en la cuesta A ver... Eh... Music paper Y... Extreme Chili Diminishing... Esto... Esto es para comer, esto es para comer, esto es para comer Esto es para comer Diminishing... Reduce... El rendimiento decrece después de cualquier alimento 7 veces El rendimiento decrece después de cualquier alimento 7 veces A ver... Vale... Y... 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 Por si la mosca... Pruebalo en otro episodio, que ya sabemos que a ti te va bien Y a partir de esto podemos empezar... A hacer... Cosas de otros mods Bueno... Se necesitan... Para los siguientes se necesaria completar todos los oros ¿Todos? Coño... Ahorita vamos... Ya toca comenzarles con el MC a full eh... MC a full eh... Vale... Esto yo todo... Creo... Que todo es... Bueno... Hay que hacer una clean start, ¿sabes? ¿Qué es esto? Ah... Necesitamos un lingote de cada uno... Joder... Vale... ¿Los oros? Estos se pasan un poco eh... O sea... Va a ser difícil... Quitamos comida de todo tipo... Vale... ¿Cómo se manso? Espera... Eh... Voy a tratar... Lo único... Lo único para conseguir es el Angry Doll... Angry... ¿Y el Angry Doll qué es? Una cosa para Spawner Blaze... Pero ¿Cómo se crastea? Con... ¿Con... ¿Polver Blaze? Redstone... No tenemos... No tenemos... Me parece que más fácil de conseguir eso es el de arriba... Espera... ¿Tienes Dust? Dust... El... Energy... Collector... Y si no... El... Mort... A ver... Espera... Espera... Creo que puedo hacer... Esto a partir de... Eh... Vale... No se puede... No se puede... Colle... El Dust se hacía con arena, ¿cierto? ¿Cómo? El Dust... Se hacía con arena... Si... El Dust... Si... El Dust... Vale... Necesitamos... Muchísimo... MC... Y... Carbón... Fíjate si puedes conseguir... Eh... Polvete de carbón, ¿vale? Si... Voy a expandir el terreno del Nether... Vale... Para ver si se spawnean pigmans... ¿Tú no vas a hacer más cofres? ¿Cómo? ¿Que tú no vas a hacer más cofres? Ah, es cierto, es cierto... Ya los craftié yo... Ah, vale... Listo... Ahora vengo... Vale... Yo voy haciendo acá... Me intento conseguir... Dos... Me intento conseguir... Uno... Algo así... Vale... Termino de expandir acá... Y... Terminamos el episodio, ¿vale? Bastante... Se supone que... En... 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 Alrededor de dieci... Cuando pasemos los diecisiete bloques de periferia... Que es más o menos un chan... Un chun... Un chun, ¿sabes? Un chun... Que se tienen que empezar a generar mobs... Porque no es el... ¿Cómo? De pronto es que tampoco no se genera por eso, ¿no era? No puede ser... Posiblemente... Pero nosotros ya pasamos los diecisiete bloques de periferia, me parece... No creo... A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... O sea de... No hay doce... Son oras para música... De su país... ¿Qué? ¿No sonoras para música o si? Ya tengo piedra luminosa Vale, ¿como? Ya tengo piedra luminosa Pues con el save también si tu metes dust al save ese como conseguimos el diamante te acuerdas? Te puede dar... ¿Quiere que puede dar? No me olvido Ah, te puede dar o puedes redstone o blaze o polvo de hueso Si me ocurrió una idea Bueno, pero la obsidiana no cuesta nada Ah, y tenemos una mesa de crafteo en la... en esto, ¿sabes? ¿Y por qué? O sea, con esto le das a la C y supuestamente... bueno... Bueno, no, nada, 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 por lo que pasa Así que nada, terminamos el episodio aquí del hoy, ven Va a tener alguna pala ahí Espera, espera un minutito Voy a apagar el portal un momento, que quiero ver una cosita Que quiero ver una cosita ¿Lo voy? Quiero ver una cosita, ¿eh? Porque por ahí podemos... Por ahí podemos generar terreno en el Nether sin neces... Lo olvido Confirmado A ver, espera, espera, espera Vete al... Vete para allá No, 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 espera Eh... no Vente para acá No vos rompas el juego, la No, 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 no Es para ir generando obsidiana Vale, toma Eh... ahora Vete para allá Y rompo el portal Vale, ¿lo rompiste? Si Vale, voy para allá Bueno, ¿está usted? Bienvenido, ya tenemos obsidiana infinita ¿Qué pasó? Eh... y se generó acá abajo donde se genera la Tierra ¿No? Ah, no, 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 no A picar Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio Debe ser así que era un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más De Terragraph con... No De Sky Factory con... Deloy Que le llamamos Un beso, un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao